Aplausos 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 Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque sea mi hermano, lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada vez son sabias bien La chica de los dos Pero en el amor jugamos los tres Es que por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque sea mi hermano Lucharé 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 Tú fíjate que estamos combinados A mí que es lo que quiero Pero el amarillo es el mío O el amarillo es el mío Está muy combinado Que por tu amor lo sigo Déjame que le corten el micro Irmán Romero Irmán Romero quedó claro A vos a loita fratricida